hola chicos qué tal como estáis espero que bien hoy vamos a echar una partida en juego de la xbox original vamos a hacer una partida a este jagger este juego que se puede decir que es exclusivo de xbox si lo puedo ver bien exclusivo de la xbox en cuanto a consola porque también salió en pc pero solamente en consola sólo salió en la xbox original un juego de naves donde manejamos a un freelancer que es una especie de mercenario que es contratado por las típicas corporaciones en el futuro porque hay enfrentamientos de corporaciones y entonces pues nuestro protagonista con su nave y su pericia se enfrentará a las misiones que le sean encargadas como siempre hay dos facciones una militar que es la mala y luego otra como más progresista en plan de corporaciones las dos y nuestro amigo ayuda pues a la buena y se enfrenta a las militares a piratas y a todo tipo de misiones y bueno vamos a echar esa partida ahora mismo bueno chicos pues vamos con la partida de este jagger como decía aquí encarnamos a un tal tight creo que era el nombre ya no me acuerdo muy bien que es un freelancer o sea un tío que es contratado para dar sus servicios a la corporación que mejor le pague él está claro que pues como somos el héroe digamos nos unimos a la corporación de los buenos entre comillas que se enfrenta a uno a a piratas y a militares y todo esto que son los que actualmente pues controlan el mundo porque esto es como un futuro así medio distópico y tal entonces tenemos a nuestra disposición una nave que tiene la peculiaridad de que se puede volar con ella de dos formas diferentes de forma estacionaria así en plan como un helicóptero como un harrier y también en forma de jet o sea avanzando rápido y tal como un avión normal y corriente aquí nos moveremos por por islas por mares nos enfrentaremos ya digo a piratas a militares tenemos ciertas bases donde ir a repostar armas y eso que nos arreglen la nave y vamos cumpliendo una serie de misiones que nos encarga zara que es una la de comunicaciones la que nos va indicando lo que tenemos que hacer para la corporación que trabajamos y con la que se va desarrollando la historia van pasando ciertas cosas y la historia va avanzando con ello pero básicamente es un un shot de nave en primera o tercera persona porque podéis cambiar la cámara donde vamos nuestra nave disparando y cogiendo nuevas armas y cumpliendo misiones y bueno aquí vamos a empezar en este capítulo episodio como lo llaman aquí que ya es más avanzado ya es donde se termina digamos la formación del protagonista para enfrentarse a los enemigos a las misiones reales aquí estamos ya al final del entrenamiento y es cuando empieza ya la chicha así que vamos a ir a este benef de surface le cargamos tengo que decir que estoy jugando en un equipo real con una capturadora súper cutre así que no veréis el juego moverse como se mueve en una equipo real ni le veréis la nitidez que veréis en una equipo real pero yo estoy jugando en una equipo real porque lamentablemente no se ha conseguido emular todavía esta gran consola la equipo original bueno como veis aquí estoy en la cabina ahí está Sara diciéndome lo que tengo que hacer y estoy con el tipo este que me está formando avanzando a la siguiente y última misión de entrenamiento que son un coñazo tengo que decir bueno aquí veis las cámaras como iba diciendo aquí podéis mirar atrás los lados en la cabina bueno aquí llegamos ya a esta parte en la cabina también podéis mirar a los lados bueno vamos a poner la cámara de fuera aquí en modo estacionario podemos subir bajar extrafear y mover nuestra nave más o menos el punto de mira se nos pone cerca en el enemigo cuando lo tenemos pues se pone automáticamente podemos disparar y aquí lo que tenemos que hacer estas mierdas que saltan es que de verdad el entrenamiento es un coñazo todo el tutorial para aprender a usar las armas y todo esto yo creo que lo podían haber hecho en una sola tanda en una misión y ya está y no en varias bueno aquí nos dicen más o menos que para cargarnos estos bichos tenemos que usar el segundo disparo que es con la A manteniendolo presionado vemos que se nos abre el punto de mira y cuando pillamos un bicho de estos que lo tenemos que pillar a ver si pillo uno este que sale de aquí ahora veis ya está se pone en verde y eso es lo que hay que hacer aquí ya digo es un coñazo de misión ah este no lo pillé me cago en su vida a los pero aquí a los pero aquí mira ah es que claro como tiene el tiro automático pues se pasa de muñeco ahí tenemos ahí ah aquel ahí no sé si lo pillé ahora si te pillé creo ah no ay por los pelos bueno vamos a esperar a este venga hombre ah que coñazo pues también la nave tiende a ponerse derecha sola me cago en la puta vamos a ver venga a ver que va a salir bueno bueno si ya no es por por el control ahora es por mi bueno dice que se esperaba mucho más de nosotros y yo cuanto me alegro y ahora quiere que hagamos una segunda tanda pero no os preocupéis porque no va a durar nada ya que ahora creo que va a haber un ataque si no me equivoco nos va a avisar Sara si mal no recuerdo ahí tenemos otro de que están atacando algún sitio y tenemos que ir a protegerlo venga a ver sal para arriba tú sales ahora ahí toma en verde y tú y tú no ya os digo la capturadora esta es una mierda pero por lo menos se puede ver el juego voy a avanzar en modo estacionario un poquito a ponerme aquí que va no los cojo ni por el rabo coño venga chica sacame de este suplicio que empiece ahí está alerta roja el puerto de los científicos de la isla no se que que está siendo atacado pues en el radar como veis se nos ilumina una parte ahora pongo modo jet y nos vamos volandito se acabó ya el coñazo del del entrenamiento mira ahí tenemos ya una batallita viendo naves enemigas y naves amigas aquí tenemos una a ver ahí está bueno esto esto es la parte guapa las batallas aéreas a ver si pillo alguno por aquí porque a estos cabrones les gusta ponerse a la espalda mire 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 claro nosotros volamos más rápido que ellos mira ahí delante tenía a este lo tengo cogido ya por detrás venga hombre no me jodas ahí está toma por saco y a ver nuestro amigo el otro aquí uy como pilota espera a ver espera a ver estoy en su cola vamos maverick míralo hay que mover madre mía que mareo ya os digo vosotros estaréis viéndolo un poquito borroso un poquito la imagen un poquito de esta manera pero en la Xbox original o en la 360 que creo que este juego es compatible con la 360 se ve muchísimo mejor como veis gráficamente o como intuís el juego es maravilloso y se mueve muy suave bueno aquí nos explican que con el botón D se puede dejar bloqueado al enemigo a ver si por aquí hay alguna base de abastecimiento que son unas plataformas me estoy seguro a ver que hay aquí debajo agua agua vale vi un brillo pensé que había algo especial pero no a ver aquí que está el observatorio este ah mira el alto del observatorio como veis como veis hay una cosita brillante eso es objetos munición a ver voy a bajar o lo que sea o lo que sea veis que al lado ahí de la energía aparece una figura blanca que nos dice que podemos cogerlo apretamos la tecla negra y lo pillamos bueno vamos a ver ahora pues no veo por aquí plataforma de aprovisionamiento ¡epa! casi me como esto pues me iré a donde me indican ahí debajo hay algo vamos a dar la vueltita por aquí ahí está de frente de frente se lo comió ahí me está apareciendo el símbolo me está apareciendo está apareciendo el símbolo del bueno este creo que se estrelló del turbo pero no sé para qué si aquí hay una batalla que librar mira aquí hay una nave más grande voy a captar ahí tenemos ahora el láser se recalienta o sea que si lo mantenemos apretado ahí está toma por saquea hay otra a ver si la puedo pillar vamos ahí está vamos veis y cuando se recalienta pues dispara más lento hay que soltarlo y dejar a que se recargue joder como se mueve bueno voy a frenar un poquito a ver si lo pillo joder como me está toreando el tipo vamos a ver pues nada vamos a por esto que es más pequeño y revienta antes ahí está volvamos a por más ahí está otro dice que es por aquí por donde por donde no sé un colega mira este creo que es si si lo pillamos donde se metió madre mía a ver a ver mira mira este casi casi me la pego mira otro que reventó solo quedan dos si no me equivoco mira uno ahí se lleva un par de tiros de mi parte mira que solo quedan dos está el otro míralo aquí está vamos saneado mira 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 que se me haya escapado enfócalo coño joder se me voy a acabar chocando con alguno de los míos mira aquí este vamos que pena que se vea la captura tan chunga cuando en realidad el juego se ve de maravilla eso de frente de colega bien conseguimos cargarnos ahora hay que volver al portaaviones esparta para aterrizar a ver si hay por aquí algún sitio de abastecimiento vamos a ver aquí está la base silla está por aquí sería importante porque para que la nave se recupere si no nada vamos al portaaviones mientras ellos hablan de sus rollos porque esto me da que estuvieron liados Sara y el brota que hay un puerto veis por aquí hay objetos si os ponéis a buscar hay cositas desperdigadas que podemos coger munición pues nada pero no veo una plataforma de 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 recuperación en fin nos vamos y ya está ahora que solía haber algunas pero no bueno se ve que podemos poner el turbo aquí está desde antes me lo está pidiendo a gritos mira aquí está el portaaviones ya para 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 aquí debajo y tenemos que aparcar o aterrizar mejor dicho ahí por ejemplo en esa plataforma lateral bueno aterrizar no es complicado lo ponemos en el modo no sé cómo llamarlo estacionario este y ya nos aparece ahí el símbolo ese que es en la tecla de coger y de todo le damos y aterrizamos maravillosamente aquí vemos toda la peña trabajando aquí en el portaaviones fantástico si nos están diciendo que las misiones de entrenamiento se acabaron y menos mal y ahora vamos a la siguiente misión si no me equivoco era bueno no sé si era encontrar un submarino o un una una base voladora de esa gigantesca no me acuerdo pero nada iremos a vamos a poner en modo este en modo jet que guapo el agua está super bien ella con unos reflejos maravillosos bueno aquí hay batalla al loro a ver a ver este ya 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 se me calentó el lanza el el láser coño a ver si podemos pillar aquí venga que ya está para los arrastres amigos bueno aquí reventó uno bueno yo creo que reventaron todo en la tecla blanca miramos el mapita y tenemos que ir a la zona esa que parpadea al norte por ahí se supone que hay un bichaco enorme o algo así por aquí mira el mega submarino este era exacto ya empezaron aquí los cañonas bueno aquí lo que hay que hacer es voy a cambiar de arma cargarse estas cosas porque está esperando para pegar un pepinazo a nuestra base coño ya está uno bueno aquí encima me está jodiendo este cañón a ver si me lo puedo cargar no cargate ese cañón que me está reventando vivo el único que me puede dar venga ahí está y ahora seguimos con esto aquí debajo cambiamos ahí ponte ahí y cambiamos a metrallita porque no quiero gastar todos los misiles ahí está esperamos que se enfríe le metemos otra otra andanada y tiene tres mierdas está por cada lado el submarino ahí está una vámonos vamos a poner la velocidad porque vale ahora aquí uy otro cañón ahí está joder uy el de arriba ese también me está jodiendo ya chicos acabé con él a ver si bajando un poco bien ya solo queda esta parte antes de que se empiece a mover vamos la barra amarilla aquella es la energía la que está sobre y ya está aquí y ahora ahora sí que vamos a por los cañones y todo lo que trinquemos aquí y las navecillas se está retirando porque le jodimos los motores esos ahí vemos como se va hundiendo maravillosamente aquí tenemos una nave enemiga vamos a coger ahí está a tomar por el sal aquí hay algunas más eso chicos cascarle duro a ver dónde está dónde está se la cargaron ya pues sí que regresemos a la base para repararnos y nunca mejor dicho porque estamos cascadetes por aquí me acuerdo una vez que vi una ballena salía a la superficie y luego sundía y tenían la cola unos objetos me da que eso es un easter egg de esto una cosa súper jodida de conseguir a ver dónde está por aquí la base vamos mira me está saliendo un model de un motor mira mira la cabina toda llena de mira qué guapo los brillos del cristal los reflejos y aquí vamos en nuestra cabinita a ver dónde está aquí podemos mirar ya digo a los lados está guapo este juego está muy 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 guapo gráficamente es una barbaridad teniendo en cuenta que es del XBO original claro pero es muy divertido a mí es que me encantan estos juegos así de no voy a llamar los simuladores porque esto no es un simulador pero sí que vais ahí manejando una nave mira ahí está la base de aterrizaje esta de aquí frenamos estamos en modo over mira cómo no sale humo fijaos qué pasada me encanta me encanta aquí hay pero yo creo que esto es de esta no es la base esto es de esto es lo que digo yo una plataforma de que nos arreglan y tal mira voy a parar ahora aquí en ella para que veáis como esto está en medio de la batalla tranquilamente si encontramos una pues los aquí nos reparan la nave y nos recargan la munición veis como nueva la energía verde vamos a entrar por este túnel que también se llega a la base por aquí también podemos ir sin cabina va a pasar aquí ya pues no sé yo prefiero más la cabina vamos a parar aquí y ya estamos dentro de la base hostia la que me acabo de dar aquí con el de hecho pensé que aquí vemos a este lado un carguero fijaos la base la voy a poner bueno esto ya no sube más una base así como excavada y ahora tenemos que aterrizar en una de las plataformas que creo que está hacia aquí a ver tiene que ser una que se ilumine con lucecitas pues no la veo que hay una nave aterrizada allá a mirar aquí esa que está ahí esta de aquí vamos aquí y aterrizamos y misión cumplida con el submarino ahora se ponen las cosas más jodidas más jodidas porque ya aquí empezamos lo que es la guerra real os ahorré por supuesto las fases que eran de de entrenamiento que también había alguna que otra misión pero siempre llevaban a entrenar y es un coñazo bueno este fue el venete surfei este como se llame ahora pasamos a my kind of zone que es la segunda digamos el segundo episodio este ya es más complicado aquí estamos ya en otro sitio más tropical como veis pero bueno vamos a ver esto es como más más tropical un poco más desértico ahí están discutiendo porque la tía le tiene como rencor al nota por lo visto ella perdió su trabajo por culpa de él hace años y ahora se volvieron a encontrar y no lo traga perdón bueno hay que ir al James Bar al bar de Jane o algo así a un bar que se llama Jane y tenemos que pedir información sobre los piratas bueno vamos a avanzar un poquito aquí nos dice que pongamos el turbo preguntándole a los demás que se encuentra donde está el James Bar mira aquí esa pedazo nave grande bueno vamos a darle al al turbo este ya que lo tenemos disponible uy 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 aquí hay enemigos paramos y aquí vemos hay un puto cañón que nos está a un tanque no sé lo que era aquello bueno vale aquí tenemos un coleguita que nos está dando por saco piratilla a los que tendremos que dar su merecido que ya se llevó bastante metralleta mira mira hasta aquí enfócalo coño en medio en medio de la batalla se pone a preguntar por el James Bar a ver a ver me acaba de chocar uno cabrón espero que haya muerto bueno bueno que me están persiguiendo me ha quedado en mi estacionario aquí arriba creo que hay uno si míralo te pillé ahí está creo que era el último ya no si Hank Spanner un mecánico maníaco dice bueno este tío nos arregla un poco donde coño tenía este nos arregla el y nos da un arma pero donde coño tenía este la base aquí debajo era esta y donde tiene allí mira ya lo vi nos da como un arma de frango tirador para una nave no te lo pierdas aquí está ya sniper gun esto es para una misión nocturna que hay más adelante para cargarse objetivos sin que nos pillen y bueno ya este tío nos dio ese arma y por aquí vale este es el taller del tío aquí arriba hay una plataforma de aprovisionamiento como veis creo que si por el lago es por aquí no para el norte no para el norte por el lago fuera por aquí creo aquí hay unas casitas no esto esto no es el lago me estoy perdiendo aquí vamos a ver aquí era el taller del fulano donde estaba el lugar de los cojones por aquí hacia el norte no localizar el lugar de jay debería estar cerca ¿no? chacho ¿qué poñas? ah míralo aquí vale pues encontrar donde aterrizar aquí debajo aquí debajo ahora aquí se ven ahora una escena que comparada con las de hoy en día dan risa los tíos son bastante esquemáticos pero eso no empaña para nada el juego el juego como veis está en perfecto inglés solamente tiene inglés francés y alemán creo no tiene español ni en los subtítulos pero bueno con que sepáis un pelín de inglés entendéis perfectamente lo que os dice aquí vine a preguntarle a los armas por los piratas pero no se lo quiere decir porque es un extranjero y de pronto un tío llama pidiendo ayuda uno de los pilotos ha sido aquí del bar de los colegas de ellos diciendo que estamos a ataque y nosotros pues vamos a ayudarle y allá vamos localizar a Gary dice que hace un camino regular que es este que se ve en el mapa que es a lo largo de una carretera así que lo vamos a seguir vale vamos a poner la cabina interior esta carretera joder la carraspera que me dio estoy quedando hasta ronco vamos a seguir esta carretera espera para donde va ah vale por aquí ok uy allí se ve una columnita de humo si y aquí ojito porque hay un objeto como se puede ver ahí hay una cosita brillante la nave de Gary pues nada vamos a intentar coger una battleship aproximándose sabéis lo que es una battleship con una pedazo de nave enorme se la toman por amistos pero no lo es el sol como brilla en el cristal fijaos están disparando a este pobre desgraciado le dispararon le dispararon hasta la muerte por lo visto hay una nave enorme ahí está ojito esta parte es jodida de pasar porque aquí es un general chungo ahí parece un nazi tenemos que cargarnos todo lo que podamos del fulano bien 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 aquí hay que tener cuidado porque las naves nos tiran con misil y es una gran putada vamos a ver si podemos encararla desde aquí ahí ahí madre mía esta batalla es cojonuda pero es difícil bien ya le reventamos unas cuantas cositas uy uy misil me está persiguiendo pues medio ay ya no me quedan armas de estas francotirador no gracias esta ya está reventada vamos mira 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 como me persiguen ay ay aquí hay una perro donde donde te queda algo que me choco que me están cascando vivo a ver aquí a ver esta no esta es colega creo vamos a ver donde más uy estoy madre mía iba a decir estoy a punto de reventar y efectivamente así fue bueno vamos a continuar esta parte es difícil a ver si la logro pasar vale vámonos de aquí joder el battleship este de mierda ay ese que es enorme míralo ahí pues no mira al pobre como le disparan y al carallo yo voy a empezar cargándome con este arma las navecillas que tiene aquí debajo estas cosas colgando son las que me va a lanzar después son las de los misiles bien un cañón otro otro y otro y ahora si que nos vamos volando 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 oh madre mía ah mira que hay un reparador good 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 hola vamos rápido ellos me siguen disparando por supuesto pero yo me reparo salgo de aquí por patas y me lleno de energy vamos no importa aunque me daban mierda pero vamos a por la ya me tiraron un misil bien así lo podemos esquivar se me acabó la munición coño pues no acabo de ir allí bueno pues nada dios de un misilazo ya os digo que esta parte es complicadita complicadita último intento yo la pasé pero me costó porque ya con los misiles nada más con los misiles nada más nos revientan vamos a intentar vamos a ver que estrategia hacemos ir a por los cañones de la nave directamente porque porque si no es que no sé voy a poner por aquí voy a intentar cargar estos primeros de todos y a ver si lo conseguimos a la tercera no pero esto no es lo que iba yo a coger era con este vámonos vámonos estacionario no mierda MSB MSB estaba haciendo bien bueno último continúe y ya está y cerramos que putada que fase más complicadita no y luego hay una luego hay una nocturna que agüita pero me da que no vamos a llegar a verla último intento ahora sí y ya no queda otra ya no queda otra y voy a hacer la estrategia de antes de cargarme los cañones de nacazones esto me quedo aquí estacionario pero hasta que no me ataque no voy a atacar crees ah cambia no hostia tío que mal me salió ya de entrada estoy recibiendo aquí las del vámonos vámonos mira el misil dios dónde estaba aquí el aquello de sal míralo aquí vamos rápido que estoy en las últimas madre mía a ver si no me revientan antes de de aterrizar sería injusto menos mal bueno vamos a ver ahora es que lo de los misiles es de verdad padre comer apart y ya tengo otra apuntada no es increíble bien bueno ahora sí que habrá que ir a por las naves ah ya no me queda no me queda munición eso es la cola cabrón te tengo estás disparando poquito como un cabrón reviéntalo bueno 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 vamos ya otro cañonado uy 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 que va ahora sí sigo estando en las últimas a ver si puedo llegar no no pude no pude pasar de esta pero bueno más o menos viste como el juego muy guapo este jagger exclusivo como digo en consolas de xbox porque también está para pc pero como si no estuviera es exclusivo de xbox un juegazo y nada os animo a que lo juguéis que está baratísimo el xbox original también está barata podéis conseguir a muy buen precio y os animo a que le echéis un tiento porque de verdad totalmente recomendable gráficamente ya os digo una maravilla suave tiene unos efectos que en su época fueron revolucionarios y es un arcade muy muy divertido y también tiene estas partes difíciles pero que se se pueden pasar porque yo las he pasado pero hace ya bastante tiempo os vendría que como veis la tengo desbloqueada la parte esta del spanner midnight party ese que es el de la noche pero bueno pues nada más un saludo espero que os haya gustado el juego y hasta otra y hasta otra y hasta otra